mis queridos amigos que bárbaros hoy durante un mitin de sheinbaum y lópez obrador el propio obrador se atreve a elogiar él dice que es la mejor presidenta él dice que es una mujer incorruptible y honesta válgame dios de quién estará hablando lópez obrador antes de continuar dale me gusta este vídeo para llegar a más mexicanos asimismo también obrador menciona que sheinbaum es una mujer que prefiere dice dejarle pobreza a sus hijos que deshonestidad por haber robado seguro que lópez obrador no se mordió la lengua al decir esto cuando hoy sus propios hijos son multimillonarios sin haber trabajado en su vida sin haber hecho absolutamente nada hoy en estos seis años de pobres a ricos hoy son multimillonarios pero lópez obrador que que cinismo en realidad que poca manera de engañar a sus pocos seguidores que tiene vamos a verlo preparada con experiencia con experiencia incorruptible del las que prefieren dejarle pobreza a los hijos pero no deshonra entonces honesta y algo que es muy importante es una mujer con buenos sentimientos que le tiene amor al pueblo y eso es lo más importante de todo tenerle amor al pueblo por eso estoy muy contento ya estaba este quisiera yo que fuera el día de entregarle la banda para no hay ningún problema